Os quiero agradecer que hayáis venido a compartir esta tarde con nosotros, tanto nosotros como el grupo que luego va a actuar de Logardo, pues esperamos hacerlo lo mejor posible, que os guste la actuación que tenemos preparada para esta tarde y simplemente os voy a presentar a mi grupo, yo soy la que llevo el grupo de teatro de La Safa, es una actividad extraescolar que tenemos un grupico de 20 niños, que van desde primero de infantil a cuarto de primaria. Entonces os vamos a presentar un Belén viviente, como no podía ser de otra manera en estas fechas. Entonces esperamos que os guste, pensar que son niños muy pequeños y que hemos hecho un esfuerzo para que la cosa salga bien, esperamos que os guste. Hace más de dos mil años Dios le anunció a María que quería que ella fuera la madre de Jesús y ella aceptó de corazón, fue valiente en aceptar esta responsabilidad tan grande y gracias a ello ahora Dios es amigo nuestro y se ha hecho hombre. Vamos a ver cómo sucedió esta bonita historia. Dios te salve María, el Señor es contigo. ¿Quién me habla? ¿Qué significa este saludo? Soy el ángel Gabriel y me envía Dios. Te vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo al que llamarás Jesús. El Espíritu Santo vendrá a ti y por eso tu hijo será santo y lo llamarán hijo de Dios. También tu prima Isabel que creía que no tendría hijos está embarazada de seis meses porque nada hay, imposible para Dios. Está bien que todo sea como has dicho.